Este miércoles es Conversando con la Luna. De repente surge un amor otoñal entre Don Álvaro y su nueva compañera de yoga. ¿Cenamos esta noche? ¿Cena? Yo le invito. ¿Invitas? Ayer ya me contó, dice que la señora Félix está bien interesadita en ti. Dijita, yo te robaría que si estoy haciendo el ridículo y no me doy cuenta, lo digas. Y Bárbara sigue con sus malas artes. Tratará de deshacerse de su cuñada discapacitada. Si tengo suerte, se pierde y nunca más la vemos y felices. Y si no, bueno, habrá que tomar medidas que impliquen que ella no regrese a mi casa. Después de tanto camino. La octava historia de la tercera temporada de Conversando con la Luna. Con las actuaciones de Humberto Cabero, Elba Alcandré, Enrique Urrutia, Gonzalo Molina y un gran elenco. Parte de la realidad, parte de nuestra vida. Conversando con la Luna, tercera temporada. Este miércoles en doble horario, 5 de la tarde y 11 de la noche. En simultáneo por TV Perú y TV Perú HD. Ahora que te veo sé que no será tan fácil ser tu amigo. Cuenta.